Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Muere joven perteneciente a compañía contratista en accidente laboral ocurrido dentro de Beric Pueblo Viejo. Sánchez Ramírez, un lamentable accidente laboral ocurrido la mañana de este martes dentro de la empresa minera de Beric Gold, en Sánchez Ramírez, en el cual resultó muerto un joven perteneciente a una compañía contratista de nombre Centro de Servicios Moreno, mientras realizaba trabajos de instalación de techo. El joven fallecido fue identificado como Julio César Cruz Reyes, quien realizaba trabajos de construcción en techos, al momento de accidentarse. Según un informe es que confirman el deceso del joven empleado, tras este sufrir el lamentable accidente, fue debidamente asistido por personal de emergencias, quien posteriormente según los datos fue trasladado a un centro de salud, donde posteriormente murió. De igual manera se espera el informe oficial por parte de la empresa contratista, donde pertenecía el fallecido empelado. Cabe destacar con el hermetismo que la empresa Beric ha manejado la información del lamentable suceso. Tanto así que autoridades principales, horas después del hecho, aún desconocían lo ocurrido. Tras este medio contactar a alguna de las autoridades competentes, tanto de Sánchez Ramírez y Monseñor Nohuel, horas después del suceso, estos dijeron desconocer lo ocurrido. Se espera que las autoridades tanto de la Policía Nacional y del Ministerio Público puedan tener más participación directa, ante cualquier otro hecho de esta similitud que pueda ocurrir dentro de la empresa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!